Exactamente, bueno, vamos rápidamente ahora sí a comunicarnos con Francisco, ¿no? Que está allá con otro móvil en vivo. Francisco. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, estamos aquí en la empresa Flores, donde se encuentra la familia de Valentín Villegas, el joven que fue asesinado el fin de semana. Estamos aquí con su tío, con Luciano. Buen día, Luciano. Buen día, buen día. Gracias por venir. Por favor, ¿qué nos podés contar? ¿Qué se sabe del hecho? Te cuento. Ayer, Día de la Madre, pasamos toda la familia con la abuela. Fuimos nosotros con nuestros hijos. Estuvimos juntos festejando hasta las 5 de la tarde. Nos separamos. Valentín se fue a su casa con su papá, sus hermanos. Y bueno, él tenía una amiguita en el barrio, la invitó a tomar un helado. Salió a tomar un helado con su amiguita y paró una moto con un delincuente que apoyó la moto en la vereda como si nada y se abalanzó sobre la nena, apoyándole el antebrazo en el cuello, asfixiándola para robarla y además para lastimarla. Y mi sobrino, a pesar de sus 15 añitos, tuvo el coraje de abalanzarse sobre el delincuente para tratar de salvar a la nena y el tipo se dio vuelta y le aceptó tres puñaladas. Una de ellas directa en el corazón donde murió en el acto. De ahí pasó un matrimonio que venía con dirección sur a norte por San Martín. Esto fue de San Martín al 1300, San Martín y Jujuy, a dos cuadras de su casa. ¿Y se sabe de otros hechos de inseguridad también por el barrio? Todo el tiempo, no solo en el barrio. Yerogón está imposible, no se puede vivir. Al hermano, a mi otro sobrino, al hermano de Valentín que murió, lo asaltaron seis veces en la calle de la Madrid. Seis veces en el último año. Y así hay un millón de casos. A veces los robos son un poco más suaves, otras veces ya no alcanza con quitarte lo que lleva, sino también necesitan golpearte, sea varón, sea mujer, sea grande, sea una persona joven, grande, es lo mismo. O sea, ya han visto otros casos también en el saneamiento. Muchísimos casos. Y por eso, con todo gusto, hablo con ustedes, porque en realidad lo que yo quiero pedirle a la sociedad que nos involucremos ya de una vez, que no nos dejemos mentir más. Esto no es un problema de bandera política, no es un problema de color de la camiseta. Acá sea el gobierno provincial, o sea el gobierno municipal que dé otro signo político, sea quien sea que se haga cargo de esto, porque no se puede vivir más. En mi caso particular, mis hijos van a un colegio que está a dos cuadras de la casa. Y todos los días los llevo y los traigo, porque tiene 17 años mi hijo mayor. Y me da pánico que vaya solo dos cuadras. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado hoy? No se puede... Hoy, Yerba Buena, es peor que Villa Fiorito, Buenos Aires. Es todos los días cuatro o cinco casos de asalto, de motochorro, con empujones, con golpes. La verdad que le pido de corazón, primero, a las personas vecinas que pasaron ayer, en el momento del accidente, que se animen a declarar. Que no tengan miedo, porque es mucho más peligroso que este delincuente siga suelto. ¿Tienen noticias de algún avance en la investigación? La mayoría sabe quién es, la policía sabe quién es, o por lo menos todas las hipótesis apuntan a una sola persona. ¿Qué sería esta persona? No, me piden que no diga el nombre por una cuestión de... para que no se escape, para que no se vaya. Lo están buscando por todos lados, y además, también siguen en la búsqueda de más pruebas. Sé que hubo gente que vio lo que pasó. Sé que había una chica parada esperando el colectivo sobre la calle San Martín, y se anime a hablar, porque insisto, es mucho peor que este tipo este suelto. Y a toda la sociedad de Yerobuena, en su conjunto, le digo, no nos dejemos mentir más. Por el gobierno que sea, de donde sea, y del color que sea. La policía sabe quiénes son estos 15 o 20 tipos que hace años delinquen en Yerobuena, que hace años golpean a la gente, saben también dónde es que se venden la droga, pero si hay dos o tres policías buenos, o hay algunos buenos, los guardan y salen al otro día. También están involucrados en el Poder Policial, que tampoco sirve, que tampoco está haciendo las cosas bien. Y esto pasa porque nosotros los vecinos no nos involucramos a exigir y que pasen las cosas bien. La Guardia Urbana Municipal de Yerobuena es una mentira. Lo único que hacen es pasear por la Presidente Perón, pasear por Avenida Conquija, pasear por Lobo de la Vega, porque en realidad la única idea de esta Guardia Urbana Municipal es hacerle creer a la gente que están trabajando por la inseguridad del municipio. Y es mentira. El secretario de Seguridad, el señor Regiro, tiene que renunciar ya. Tiene que ir ya del municipio. No ha hecho una acción decente como secretario de Seguridad. Y además no sé cuáles son sus sapiencias sobre seguridad. Y honestamente, no es ir contra él o contra el otro o contra el otro. Porque yo vivo en Yerobuena hace 40 años. Vivo desde que teníamos Cañaverán en el fondo y Valdío al frente. Y si el intendente ha decidido hacerse cargo de la inseguridad, que se haga cargo. Y que no sea un globo de ensayo, que no sea humo, que no sea un circo, para que la gente lo siga votando y nada más. Que se hagan cargo en serio. Sí, no. Y en esto que vos contabas de pedir el involucramiento de la sociedad, ¿van a tomar alguna medida? ¿Van a organizar algo? Sí. Lamentablemente, ahora no te puedo definir con exactitud el día o la fecha. Pero calculamos que va a ser el día miércoles o el día jueves una marcha donde les voy a rogar a todos los vecinos que vayan conmigo, que vayan con mi hermano, que vayan con mi viejo a reclamar justicia por Valentín y no solo por Valentín, sino por todos los valentines que pasaron hasta acá, por todas las señoras que fueron golpeadas para robar una cartera y para que no haya más. Porque si nosotros no vamos a exigir, esto no va a parar más. Y hoy, hoy es impresionante, no se puede vivir. El municipio más hermoso de Tucumán, el municipio con más progreso de Tucumán, el peor municipio hoy para vivir. No sé, nuestra marcha sería en Yerobuana, ¿verdad? Sí, sí, en la ciudad de Yerobuana, seguramente en la avenida Conquija. Pero bueno, ya seguramente te voy a llamar al diario y te agradezco muchísimo que hayan venido hasta acá para que me ayuden a difundir. Y porque la única manera de que los poderes del Estado se pongan de acuerdo a trabajar es que vean que la sociedad está cansada y que está unida y que ya no le importa de qué color es la camiseta, que lo único que quiere es vivir en paz porque lo que termina pasando es que los presos somos nosotros y los delincuentes andan con una libertad increíble haciendo cualquier cosa como si fueran los dueños de Yerobuana y nosotros andamos aterrorizados mirando a todos lados para que no nos pase nada a nosotros, a nuestra familia, no se puede vivir así. Luciano, muchísimas gracias a ustedes. que esté muy bien. Bien. Gracias. Gracias. Sí, perfecto. Clarísimo los conceptos. Bueno, el pésame para toda la familia de Valentín. Gracias, Francisco. Buen día. A ustedes. Saludos. Bueno, muy fuerte, ¿no?, el testimonio. Sí, sí, tremendo, tremendo el testimonio de, además, hay que decirlo, es ex concejal. Es ex concejal, durante la gestión pasada. Así es, conoce la ciudad en profundidad y, además, conceptos fuertes, ¿no? Dijo, vivo hace 40 años en Yerobuana, se conoce claramente quiénes son los delincuentes que vienen a hacer este daño desde hace tiempo. Dijo, la policía conoce quiénes son, dónde viven, saben dónde se vende la droga, sostuvo, es el municipio más bonito de la provincia y el peor para vivir. Y, además, hizo un llamado muy fuerte a la sociedad, ¿no? Exactamente, un llamado fuerte a la sociedad para que se involucre, para que acompañe, habló de esta movilización que se realizaría entre miércoles o jueves para pedir justicia y para pedir más seguridad en Yerobuana y, además, críticas duras y muy fuertes a quien es hoy el secretario de Seguridad de ese municipio. Estamos hablando de Mauricio Argiró, dijo que es una mentira la guardia urbana que circula por esa ciudad. Así que, bueno... Y apuntó contra todos, ¿no? Sí. Dijo, esto ya no es cuestión ni de banderías políticas, ni del municipio que tiene un color político, ni de la provincia que tiene otro. Dijo, ya basta. Dijo, le llamo a la sociedad, basta, que la provincia, el municipio, el Poder Judicial, que se hagan cargo de esta situación y punto final para la inseguridad, ¿no? Sí. También nos adelantaba, nos advertía tempranito Gustavo Rodríguez, ustedes pueden ver la repetición de este programa, pueden escuchar las notas en lagaceta.com, ver la repetición en el canal 12 de CCC. También nos advertía, Gustavo, que esto iba a traer consecuencias duras dentro de la fuerza y en la sociedad toda, nos advertía que iba a pasar esto. Seguro, sin dudas, porque recordemos que Valentín murió tratando de defender a su amiga en un intento de robo, como contaba recién Villegas, este joven de 15 años, y bueno, trató de defender a su amiga, pasó lo que pasó en una zona central, de Yerbabuena, en donde aparentemente habría cámaras de seguridad, continúa la investigación para tratar de determinar quién fue la persona, podrían tenerlo ya identificado, pero bueno, sigue la investigación, ¿no? Bueno, vamos a...